Y esto es música de mi tierra, lector Chapita de ronda, metido en capote Chapita de ronda, metido en capote Acurrujadito, soñando en su chola Acurrujadito, soñando en su chola Toda la esperanza, toda la ilusión Toda la ignoranza de su corazón Acuesto en su chola, en gran compañera De su pobre vida, su chola querida Acuesto en su chola, en la compañera De su pobre vida, su chola querida Y otra vueltita, ¿eh? Para que valen, compadres Parando en la esquina, con pepe y frío Parando en la esquina, con pepe y frío Con su compañero, que es el cigarrillo Con su compañero, que es el cigarrillo Toda la esperanza, toda la ilusión Toda la ignoranza de su corazón Acuesto en su chola, en gran compañera De su pobre vida, su chola querida Acuesto en su chola, en gran compañera De su pobre vida, su chola querida Y otra vueltita, otra vueltita Toda la esperanza, toda la ilusión Toda la esperanza, toda la ilusión Toda la ignoranza de su corazón Acuesto en su chola, en gran compañera De su pobre vida, su chola querida Acuesto en su chola, en gran compañera De su pobre vida, su chola querida Un abrazo a todos Sí, sí